Pero digamos para redondear que el producido futbolístico, el clásico, menos mal que está fútbol permitido, menos mal que están los diarios, menos mal que están todos los tipos que escriben y escriben muy bien, mucho mejor que nosotros, que balbuceamos dos o tres palabras, porque si no, ¿cómo haces para salvar esta vasofia? No, pero ese es el segundo tiempo. El segundo tiempo ha sido una vasofia, me parece. Hubo partidos mucho peores, hubo cero a cero. No, digo porque acá se cargaron a un entrenador diciéndole que jugaba mal, hasta parecía... Riquelme hizo alguna análisis. Tiene factores, tiene factores, un equipo. Dijo que le gustó el partido de hoy, algo así, porque él normalmente desde afuera dice, a mí no me gustó como jugábamos, la verdad que jugando así no se puede. Creo que el hincha de Boca no sostiene este andar de Boca. Si hubiera otro técnico, tendría otra reacción. Lo que pasa es que estando Bianchi, la historia de Bianchi, y avanzando en la Copa Libertadores hace que el hincha de Boca tenga otra mirada. Estamos siendo muy injustos. Boca jugó bien el segundo tiempo y gran parte del primero. Con estudiantes, con estudiantes, con estudiantes, y vino de un muy buen partido con Corinthians. Digo, me parece que estamos haciendo de Boca una cosa que no... Lo que pasa es que Elio tiene un... De hecho, estamos atrás. ¿Hace cuánto partido que Boca ganó el primer partido del campeonato? Nada más. No importa. Boca... En Boca es la peor racha de la historia. ¿Qué es que hablemos de números? Perdón, ¿hablamos de números? Porque vos siempre me venís a mí con los conceptos. Estoy hablando de conceptos y voy a hablar de números. Hablamos de números o de conceptos. Te las dos cosas. No, no es cierto. ¿Por qué eso hablamos de una sola cosa? Estás hablando de números. Hablemos de cómo jugó Boca con Corinthians, a quien le ganó. ¿En serio? ¿En serio? Un partido bien. Le ganó el campeón del mundo reforzado por Pato, perdón, por Pato y por Paolo Guerrero. Eso es tapa de diario. Y te digo más. Es una tapa de diario. Y te digo más. Le ganó bien. Buen título. O sea, no es que le ganó con un gol de chiripa. No, con la antigüedad. Y con un jugador menos, además, porque se hizo el chale de... Muchachos, puertas adentro. Es el único partido que jugó bien en todo el año. Fue hace tres días el partido. Vos estás hablando de Boca como si Boca estuviera descendido. Y yo creo que están exagerando, muchachos. Vamos por partes. No dije que está descendido, nada más. Lo real es que ganó un partido, el primero, en todo el torneo. Y el único partido que jugó bien en el año es contra Corinthians. Pero esto lo sabe Bianchi. Bianchi sabe que Boca no está jugando como le gustaría a él. Javi, contra estudiantes había mejorado a Boca, ¿no? Río juega más o menos. Río juega más o menos. Yo le dije que Río jugaba mal. Que el técnico tiene una cobertura mediática realmente impresionante. Y se me cayeron encima. Hicito con lo mismo. El técnico es simpático, es un divino. Yo me lo quiero llevar a mi casa. Ahora, contémosle la costilla también a él. Porque si no le contamos la costilla a Bianchi, si no le contamos la costilla al de River. Javier y Elio, digo, puertas adentro, hinchas de Boca. Cuerpo técnico y jugadores creen que hubo una mejora importante en el equipo, ganarle a Corinthians. Y que no fue superado por River. ¿River está peleando el campeonato? Sí. Bueno, hoy no lo superó a Boca. Bueno, su boca terminó con 7 juveniles. Y lo terminó rinconando River contra Arco. 5, vamos a escuchar. River no lo superó a Boca. Branca, Javi, vamos a escuchar justamente lo que decían los entrenadores de ambos equipos. Ramón Díaz, Carlos Bianchi. Cuando se retiraba el hinchado de Boca de la bombonera, se iba feliz. Este resultado lo conformó demasiado y que le dejó un sabor un poco más amargo a los de River. Escúchenlo. ¡Suscríbete al canal!